Amigos, bienvenidos a otro video mas de GT5 Policías LCPDRF Espero les encante, les guste mucho y quiero que vean esta belleza Pero sin antes haber dejado su like para traer otro super auto en un proximo video Ya se la saben, hemos estado rompiendo esta meta de likes Así que creo que esta no va a ser la excepcion Vamos en 3, 2, 1 Y vean esta hermosura Uuuuh, brother, esto si es un super auto Ya se la saben, revienten ese boton de likes para mas videos con super autos como este Que la verdad tengo una lista enorme que puedo traerles amigos Necesita transporte, claro que si brother, vamos para alla Y que dijeron, no, Edgar siempre queda mal, no trajo video Bueno amigos, si, ultimamente si les he quedado mal Porque les digo, amigos, video a la 1pm todos los dias Y siempre se los traigo como a las 2, 3 de la tarde La verdad, una gran disculpa Pero desde el dia de mañana, lunes, sin falta Ya habrá videos de lunes a domingo A la 1pm, hora México, sin falta amigos A la 1, pongan su alarma Ahora si, ya no les voy a quedar mal La decepcion La traicion, amigos He visto ultimamente muchos comentarios que se enojan No manches, Edgar Bueno, tenemos que un oficial necesita el transporte Saben cuál es el problema aquí hermanos del alma Cracks, maquinas fieras Que los autos se frenan Se frenan de la nada y casi muero Casi muero, la verdad Bueno, casi choco Y lo que queremos es no chocar Porque luego Hey Edgar, por qué está chocando Eso no se vale Ok, aquí está el oficial que necesita el transporte Ya llegué bro, súbete A ver, creo que sí se puede subir L, control, y A ver, esperen, hago unas pequeñas pruebas Oh, no manches No lo había visto A ver Apago la sirena Me bajo Quiero que ¿Qué onda brother? ¿Cómo andas el día de hoy? Bueno, bueno Vean su patrulla No manches Está What the fuck Está Todos los vidrios rotos No trae el capó Está aventando humo Los faros están rotos Creo que Mi compañero está bien Pero no manches Amigos Les venía una persecución Y simplemente su auto Ya no funcionó para más ¿Qué es esto? Este Carnal Pues Vente para acá Cáile Aunque No sé si tengo que hacer otra Ah, sí Esperen, esperen Tengo que llamar aquí la grúa Obviamente no podemos dejar este carro aquí Vámonos La llamamos Otro vehículo Sí, vamos Perfecto Pero ¿Saben qué va a ser el problema aquí amigos? Que mi compañero no se puede subir Porque es un auto de dos plazas Amigos, pedí un camión para ver si me lo podía llevar Pero tampoco No se sube Entonces creo que esta misión simplemente se cancela Finalizada llamada Y vámonos de aquí Porque el día de hoy Ando listo Ando ready Para que me vienten misiones súper chidas Es más Vamos a pedirlas en este momento Perfecto Perfecto Tenemos a un conductor Bajo la influencia del alcohol O sustancias ilegales Vamos a ver De qué se trata Ahora sí viene lo chido Eso sí es una persecución amigos Vámonos Ahí está Perfecto ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo veo, lo veo, lo veo Ya lo vi No manches Si va bien pedo Vámonos Lo arrestamos ahorita de volada Uy No, no No manches Vean amigos Qué peligroso es manejar tomado O bajo de las sustancias Ilegal Oh, no Le vale Ok Lo tengo Tengo, lo tengo Arma Perfecto Cuidado Cuidado No vaya a querer escapar Bájase al vehículo señor O se está arrestado Por venir bajo la influencia del alcohol Vean su carro Ok, lo tenemos Perfecto Vientos, vientos Presionar número 8 Amigos Ya esto amigos Ya lo tenemos Ahora en este momento Procedo a pedir una grúa Ya llamé a la patrulla correspondiente Para que venga a arrestarlo Y vean Mi carro sigue intacto A ver Ahí está Que no haga tanto ruido Vean Intacto mi carro Cómo ven, eh Yo siempre cumpliendo Lo que les digo Bueno, casi, casi Ok Vamos a esperar A que venga el policía Y venga la grúa Porque ya se la saben amigos Hasta la grúa Vean Que se va a llevar su carro Decomisado En ese momento Ahí va el carrito Miren Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto Y ahí viene la policía Pero amigos Que si no han ido a ver Uy, de lo que se están perdiendo Brothers Está buenísimo ese video Ahí está Ya se la va a llevar Que por cierto amigos Recuerden seguirme En mi otro canal Ya se lo estoy llevando Que se llama Edgar Es más Por aquí les va a aparecer Una captura Por ahí subo directos De Forza Horizon Forza Horizon 4 Forza Horizon 3 El Forza Horizon 4 De Lego Subo Free Fire Subo GTA V Online Subo GTA V Pues normal Subo de muchísimos juegos También subo Fortnite Subo Juegos que me vayan pidiendo Ustedes En directo Así que ya se la saben Si quieren andar por allá Pues los invito A que vayan a seguirme De hecho ahorita En cuanto acaban de ver este video Voy a estar en directo En una media hora Así que Los espero ver por allá Estamos en espera De otra llamada No manches amigos Trae un cuchillo No Oh Trae un cuchillo Está armado Está armado Señor Señor Ok No quiso pagar su café amigos Y estaba teniendo un problema Con el gerente Y de repente Esta persona saca Un filero ahí Un cuchillo Una navaja Y empieza a filerear A la persona Eh ¿Por qué está grabando? No manches ¿Por qué está tomando fotos? Señor Este pues bueno No es ilegal En la vía pública Pero Señor Todavía que vengo a salvarlo De su cafetería Y usted me graba No manches Se pasan de lanza Aquí la neta Perfecto Ya lo tenemos amigos Esto salió súper raro Son misiones Que no me habían tocado De hecho los que ya son veteranos Déjenme aquí en el canal Y sabrán que Últimamente he traído Misiones muy buenas Perfecto Llegaron por él Vámonos Vámonos A lo que venimos Ahora si Eso se va a poner bueno Exquisito bro Ah caray Eso si me interesa Perfecto Ya casi llego Tomé la avenida equivocada Pero ahorita de volada Me subo por aquí Ahorita de volada Sin problema Ya se la saben Compadres Cracks Máquinas Entonces nos subimos por aquí Oh Perfecto Perfecto Lo veo Vean Nos está amenazando amigos Pero yo ando preparado Para todo En 3 2 1 A uno A uno Ricky No 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 A donde A donde A donde Vamos Me muevo lentamente A ver si no lo mato Uy murió 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 amigos Cuidado 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 Van a atropellar Ahí al señor Oh Se salvó Se está salvando Vean de que casi lo atropelle No 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 Manches Perfecto Espérense Espérense Aquí está la persona Que lamentablemente Falleció Debido a circunstancias Muy extrañas Pedimos para médico Versión aéreo Para que esto sea Mucho más rápido La fila de carros Se está haciendo grande Amigos La fila de autos Se está haciendo muy amplia Pero Creo que viene el helicóptero Ahí viene Perfecto Está llegando Está llegando Ya llegó Ahí está Ahí está amigos Perfecto Vean eso eh Ahorita lo van a subir Despejamos el área Y el tráfico Empieza a avanzar Porque vean Hasta donde está la fila Hasta allá atrás No manches Ok Siguen bajando Perfecto Perfecto Vean ese estilo Esa clase Ese servicio tan profesional Que pasó carnal Simón Dame la información Ya está Llévenselo Amigos Con esos servicios Para que pido el terrestre Verdad Con estos más veloz La verdad A muchos he visto Que les encanta Me lo están dejando Aquí en los comentarios Hasta me dicen Oye Edgar Te ha hecho un video De De paramédico En Helicóptero Y yo pues Si se puede Simón Pero si no Ya juntamos el arma Juntamos todo Nos retiramos Eh señores Tranquilos Señores Pueden seguir su paso Muchas gracias Esperen Esperen Vean la cantidad De carros Que se detuvieron Amigos Pero así es como Se debe hacer El trabajo Cerrar un poco La calle Aquí está Bueno Esto ya es La carretera Sigue Que siga el tráfico Que siga el tráfico Apago mis luces Amigos Para que la gente No se alarme Y que diga Oh ¿Qué está pasando? Estamos en persecución De un auto Súper lujoso Supuestamente El reporte Vamos a ver Si es cierto Ahorita lo vamos a detener Como ya saben Como es de costumbre Hacer Buenas misiones Por aquí Oh ¿Qué es eso? Oh No manches Me asustó Me asustó Pero Vean la destrucción Que está Oh No manches Chocó todo ese R8 Que está por ahí Es un super auto Amigos Vamos a ver Oh Me dispararon ¿Vieron? Ya lo vi Ya lo vi Se bajó del auto Al principio Ya lo venían siguiendo Vean trae un Lamborghini Un Lamborghini De los viejitos Versión GTA V Ok Esto se armó Esto se armó La persecución Vámonos Vean Ahí está su Lambo Amigos Super auto deportivo Tal vez se lo robó Tal vez se lo robó No No, 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 no No manches No manches ¿Qué hice? ¿Qué hice? Botón de pánico Todo el apoyo Ya estoy dando todo el apoyo Amigos Esto fue mala idea GTA V GTA V Amigos Policías Es una tremenda locura La persona Vean dónde va No manches Ojalá si fuera en Free Fire Y Fortnite Amigos Es que Les digo La diferencia De haber jugado Casi 4 o 5 años GTA V Y haber jugado Dos meses Free Fire Pues obviamente No tiene diferencia Pero ahorita La vamos a agarrar No manches Qué buenos tiros Y los dos los acerté Les digo Eso sí es buena puntería Vámonos por aquí Vámonos por aquí Y yo sé Ustedes mismos lo han dicho No manches Edgar Deberías practicar más Antes de subir el juego Tú eres muy bueno en GTA V Tal vez sí amigos Yo no me considero el mejor Pero Me defiendo Me defiendo Igual sí Me hace muchísima práctica Como por ejemplo Free Fire O Fortnite Jugar más Entonces vamos Poco a poco Poco a poco Ya se las saben La verdad Las cosas como son Presionamos número 8 Pero sin antes haber investigado Por qué esta persona Va a ser arrestada Joe Jones Brom Se llama Joe Jones Brom Vamos a ver por qué Creo que se robó Licencia válida No activo entes penales Ok voy a llamar al número 8 James Brom Y ahorita me voy a ir Voy a dejar a esa persona aquí Ahí viene la policía Bueno la patrulla correspondiente Que lo va a llevar Espero que todavía esté ahí amigos Porque ya se las saben Luego se roban los autos Luego desaparecen De seguro ya ni siquiera Va a estar el mío Vean el mío Si está aquí Pero el Lamborghini Naranja Ya no No manches Ok Sigamos 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 con esto Uy Perfecto Vehículo Con sustancias ilegales Este GTA V Amigos La verdad Está bastante bueno Bastante bueno Con mods ¿Cuál es? ¿Es este? ¿Es este rojo? Vean Ok la bola de tensión Apago ahora la sirena Me bajo tranquilamente Con cuidado Está armado Está armado Está armado Bájate el vehículo Lo arrestamos a este El otro se quedó en posición Para ser arrestado Amigos Esto está bastante bueno Entonces ahora nos dirigimos aquí Esto de ser policía En GTA V La verdad Está muy bueno GTA V policía Es lo mejor amigos Vámonos Aquí lo arrestamos Uy Con una granada Ok Perfecto señor Usted está arrestado Por favor Al piso Vámonos Vámonos A ver A ver Ahí está Excelente Bro Oh No manches amigos Eso sí Es un tremendo paquete No Y eso No es nada Los veteranos Saben que hay gente Que se le ha caído De tres Cuatro Cajas Así es Presionamos Número ocho Multitransporte Presionamos Y para levantar el paquete Y presionamos Número cero Para irnos A la corte A ver cuánto tiempo Les van a dar Estos brothers Vamos a ver Charles Charles Anthony Se resistió al arresto Conductor peligroso Bla 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 Vamos a ver Cuánto tiempo En la cárcel De seguro Como veintitrés años Les dije Veinticuatro años Amigos Al parecer A toda la gente Que agarran Con este tipo De paquetes Les dan Alrededor de esos años Como dieciocho A veinticinco años Y el otro Se llama Connor Henry Ese tiene menos cargos Entonces se le dará Veintiún años De prisión Hermanos Del alma No manches amigos Eso sí está poderoso Está pesado Aquí el GTA V Cinco no manches A ver Perfecto Y vean Traen un buen carro Entonces ahora Vamos a llamar a la grúa Como corresponde Vean nuestro carraso amigos Espero que de verdad Revinten ese botón de likes Más de 10 mil likes Ya se la saben Para traer otro Super deportivo Al canal Que onda bro Llegaste Perfecto Llévatelo Vean eso Perfecto Ok tenemos Una persona Buscada por Fue raptada De esta persona Entonces tenemos La ubicación exacta De la persona Que la tiene Entonces vamos a arrestarla Amigos Y se metió aquí Al campo de las carreras Casi choco No manches Ya te tengo Ya te tengo Que no salga Que no salga Vean ahí lo tiene Ahí lo tiene Ahí lo tiene atrás Vamos a pedir apoyo Vámonos Ahora sí brother Te voy a agarrar ahorita No manches amigos No sé si le robó el carro O de verdad Es una persona buscada Puede ser cualquier cosa Casi casi amigos Dos llantas Dos llantas Falta la última Falta la última Y nos vamos La última Y nos vamos Ahí está Ahí está Ahí está Oh Está invisible Está invisible No lo veo No lo veo Ok ok Ya Abatido Estaba armado Vieron esa arma Que tenía ahí amigos Lo que voy a hacer Rápidamente Creo que porque falleció Voy a pedir al coronel La persona está escapando La víctima amigos La víctima acaba de escapar Al parecer sí fue un robo Ahí está Llevamos también a la grúa Está llegando Todas las unidades correspondientes Perfecto Conductor armado Vamos para allá Vámonos 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 Hoy las misiones Andan con todo Y nosotros también Así que No hay por qué parar Hermano No hay por qué parar Listo 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 Que no escape Que no escape Bájese del vehículo Bájese del vehículo Esa la tenemos amigos La tenemos Que es un camión así Volteado Oh la persona Acaba de desaparecer ¿Qué es esto? No manches amigos Desaparecen ¿Ya vieron? Su carro Se están robando su carro No manches Se están robando el carro Se están robando el carro ¿Qué? ¿Dónde está? Bájese 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 Señora Bájese del vehículo Esto es un auto Ey ¿A dónde va? Señora No Epale Brother Amigos Acaban de robar Un auto Confiscado Por la policía Ey señor Señor Señora ¿A dónde Siga su camino? Es una locura Amigos Ya todos se enojan Ahora ya me quiere golpear Ese señor ¿Dónde va señor? No manches Vean esto aquí ¿Por qué la gente sale corriendo? Esto sí es una locura La persona ya se la llevaron Vean Y bueno amigos Hasta aquí este video Espero les haya encantado mucho Si es así ya saben Compártanlo Suscríbanse Sigan a todas mis redes sociales Y recuerden ahorita en media hora Estaré en directo Para que no se lo pierdan En mi otro canal Vayan a suscribirse De verdad me apoyan bastante Para llegar a los 100 mil Yo sé que podemos Así que nada Vamos todos para allá Nos vemos Hasta mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!